Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Zekiel. Hoy, como podréis observar, os traigo un nuevo vídeo de Upgrade. En esta ocasión vamos a mejorar, o vais a ver cómo mejoro, una moneda de Bélgica de 2 euros del año 2009, que conmemora a Luis Braille, el inventor del Braille, la escritura para ciegos, digamos. Esta es la moneda que está ahora mismo en mi colección. Como podéis observar, bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien, tiene brillo, está bien conservada, pero si os fijáis tiene muchos golpecitos, sobre todo en el retrato. Bueno, pues la moneda que la va a sustituir va a ser esta. Como podéis observar, está en una calidad prácticamente idéntica, pero todos esos golpecitos que la moneda que tenía actualmente, pues en el retrato del bueno de Luis, en la moneda nueva, no están. En la moneda nueva está un pelín mejor conservada. Así que, por estas razones, voy a quitar esta moneda de la colección y esta va a ocupar su lugar. Y nada, vídeo cortito, no hace falta decir mucho más, la verdad. Así que, nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.